No sabés cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mi Dios. Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te funda en el olvido. Ya de mis ojos no han llorado, ya hay aquí llorar lo que he perdido. Pero en mi pecho deja de gritar, sin letrido, destrozado, va muriendo en mi corazón. Ahora, en mi cariño es tan profundo, ahora, quedo sola en este mundo. No sabés cuánto te lo conectas, que está muriendo y nadie le trae. No sabés cuánto te he puesto de pocos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. No sabés cuánto te he puesto de pocos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. No sabés cuánto te he puesto de pocos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. No sabés cuánto te he puesto de pocos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. No sabés cuánto te he puesto de pocos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. No sabés cuánto te he puesto de pocos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. No sabés cuánto te he puesto de pocos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. No sabés cuánto te he puesto de pocos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. ¡Gracias! ¡Gracias!